...para el equipo de Olimpo que prepara Leonardo Gil. Por adentro viene Borja, por adentro viene Jonathan Blanco. Aparece Juan Ignacio Sills, por atrás viene Vega, también aparece cerca del punto penal Iván Furios. El envío que va a tomar Gil, 8 minutos, primer tiempo, tiro el de Olimpo. Allá va al centro de Gil, profundo y al área, no hubo penal así. Lo tomaban, sí, sí, penal. ¿Lo cobró? Te parece que no, eh. Sí, sí, lo cobró, lo cobró, lo cobró, penal, claro, claro. Y ha molestado Arsura. Penal, penal para Olimpo, pero clarísimo. Pero clarísimo, clarísimo, además estuve a punto de pisarte en el relato. Porque se vio clarísimo cómo lo tomaba de la camiseta. Le tiran la bronca porque habitualmente dicen, no alcanza el manotazo como para provocar la falta. Pero, a ver, Merlos debe quedarse tranquilo, él vio lo que vimos todos. Penal. El tema es que normalmente esto se deja pasar. Ahí está, ahí va, mirá. Lo tiene tomado de la camiseta, lo tiene agarrado, por más que quiera maniobrar. Pero además lo tiene agarrado durante tanto tiempo, tanto tiempo, observen ustedes, eh, que el árbitro tiene tiempo de verlo, de verificar, no hay manera de... Qué grosero, no puede ignorarlo. Claro, simularlo al penal. No hay manera de disimularlo, falta contra Sills. Tengo la sensación, Elio, que no lo señaló claramente, que fue primero a buscar al jugador de Tigre para amonestarlo. Por eso me quedó la duda a mí en el medio del relato, porque para mí había sido claro penal, pero hay que ver si lo cobraba. Y le va a pegar Jonathan Blanco, penal para Olimpo. Cero a cero el cotejo, lo espera Javier García. Carrera larga de Jonathan Blanco. El árbitro Merlos cuida que no haya invasión de zona. Allí va Blanco, Blanco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo! Lo hizo Jonathan Blanco, como si fuera caminando por la peatonal. Llegó y pateó. Jonathan Blanco convierte para Olimpo a los 11 minutos. Tigre cero. Qué frialdad, Jonathan, querido. Papá. Qué frialdad, porque va mirándolo al arquero, además. Hace todo bien el volante, porque espera, especula con el movimiento y la decisión de Javier García. Y luego la coloca con una suavidad, una frialdad. ¡Qué lo parió! Qué buena definición, más allá de que se trate de un penal bien ejecutado, normalmente es gol. Pero mirá qué manera, conjunto local. Errores ajenos a ciertos propios a cobrar. Para seguir el duelo, Arsura, Borja. Sí, está caliente. La asistencia para aquí, no hubo falta. De Wilches, que no dijo el árbitro. Para mí había falta de Wilches. Va a la contra de Tigre. Administra el sur de Wilches, lo viene acompañando Hanson. Pasó Wilches. Recuperaba Blanco. Y la tiene David Vega. Va Olimpo. Conduce Leonardo Gil. La pelota vino para Olivares. Descargó para Gil. La apertura para Borja. Se viene Olimpo buscando el segundo. Por adentro viene Vega. Por adentro viene Cuero. Intentaba gambetear Borja. Quitó bien Galmarini. Cobró penal, ¿eh? Sí, sí, penal. Penal para Olimpo. Y ha amonestado Galmarini. Señores, otra vez penal para Olimpo. Y otra vez le pega a Jonathan Blanco. ¿Irá caminando otra vez? Sí, va caminando otra vez. Allá va Jonathan Blanco. Lo espera García. Blanco. Gol. 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 Olimpo. Jonathan Blanco. 19 minutos el primer tiempo. Por Jonathan Blanco. Olimpo arriba. Olimpo 2. Tigre 0. Bueno. Chapó, fiera. Chapó. Algunos muchachos aquí en la cabina dicen, Che, es displicente. Yo digo, parece displicente porque va caminando, como decía el relator, como si estuviera por la peatonal. Para mí es frialdad absoluta. Y además le da a la derecha. Observen cuánto se adelanta el flaco García. Sin embargo, la pone con tanta precisión contra el palo. Tan exquisitamente. Que no da chances a un flaco que elige bien, hablo de García, lugar y se zambulle. Ojalá Tigre no pierda la calma. Lanzamiento de esquina para Tigre. Estamos jugando el tiempo recuperado. El envío que va a tomar Itabel. Llega Canuto, llega Viti, llega Rincón. El centro viene para Rincón. Lo agarraban a Rincón, ¿eh? Penal. ¿Lo cobró? Sí, señor. Sí, sí, sí. Y amarilla para Lincopan, ¿no? Para Lincopan. Penal para Tigre. Lo cobraste vos primero, Adrián. Así que... Es que fue clarísimo. Lo agarró. Lo agarró sin dudar. Lincopan se ríe. Pero está muy bien el árbitro para mí. Para mí estuvo correcto el árbitro. Señores, hay penal para Tigre. Le va a pegar el Chino Luna. En el tiempo recuperado. Trata de poner todo en orden el árbitro Andrés Merlos. Lo espera Champán. Va el Chino Luna. Allá va el Chino. Luna. Gol. ¡Gol de Tigre! El Chino Luna, en el tiempo recuperado, le pone el resultado. Olimpo 2. Tigre 1. Suficiente como para que la pelota fuera exactamente abierta como fue y arriba a donde fue. Imposible de llegar, ¿eh? Imaginemos que Nereo hubiese elegido eventualmente. Me parece que no llegaba en absoluto. 2 a 1. Es mentiroso el 2 a 1, pero fíjate vos, si Tigre se juega en la última. Ya la tiene Canuto. Tiene que pegarle, tiene que pegarle. Canuto que mete el bochazo. Arriba lo buscan a Blengio, que ya juega de 9. Señoras, señores, no hay más tiempo. Final del partido. Ganó. ¡Olimpo! Primera presentación en el campeonato del equipo de Pedazo. Acaba de ganarle a Tigre 2 a 1. No exento de polémicas el partido.